Sin Polito y detrás de la yaja, cogiendo cintura, se nota que hay mucha confianza. Prácticamente él se le tira encima, pero ya basta de paseos. Es momento de hacer deporte y por si acá no nos referimos al fútbol. La yaja se trepa para armar la net y ahí nomás hace su primer puntito. Ella sigue jugando. ¿Será que quiere olvidar la denuncia penal hecha por su excuñada en su contra? A ver, ahora sí veamos qué opina de eso. ¿Qué tal, Yajaira? Yajaira, el juez ha impuesto... Estamos en una reunión familiar. Sí, pero estoy preguntando si estoy... Uy, pero qué seriedad. Seguro ya se dio cuenta que estamos ahí y hace un par de malabares. Se pone los lentes de sol y ahora escuchemos qué dice. ¿Qué tal, Yajaira? Yajaira, el juez ha impuesto... Estamos en una reunión familiar. Usted lo respeta, ¿no? Es que pasa que justo ha habido lo de juez, que hay un proceso en su contra. Ya, juez abierto sobre la demanda. No, ya, respete. Ya, respete, en serio. Mi trabajo lo respeto, pero soy con mi familia. Respeta. No, ¿será realmente, Yajaira? Pero si últimamente estaba Lindis. ¿Qué pasó? ¿Será el sol? No, Yaja, no te nos achores así. Sí, pero te estoy preguntando si te... Ah, ya, ya, tu compadre. Pero tranquilo, Brian. ¿Qué cosa? El Brian bajándonos la cámara. Esto es increíble. Sí, pero te estoy preguntando si te... Ah, ya, ya, tu compadre. Pero tranquilo, Brian. Uy, no. Vino toda la mancha y le hizo carga montón a nuestro compañero. Pero, Yaja, porque así entendemos que hayas querido estos días para reflexionar. Pero no te enojes. Pero no trabajo, lo respeto, pero soy con mi familia. Respeta. Sí, pero ¿qué problema? ¿Qué tal, Yajaira? Yajaira, el juez ha impuesto... Estamos una orden familiar. Que se nos respeta, ¿no? Es que pasa que justo ha habido lo de juez que... No, 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 no. Hay un proceso en tu contra. Ya, 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 sobre la demanda. No, ya, respete. Ya, respete, en serio. Pero no... Trabajo, lo respeto, pero soy con mi familia. Respeta. Sí, Yaja, entendemos. Pero como dice Melisa Club, te debes a un público. Bueno, mira, cada uno se maneja como quiere. Yo hablo por mí. Me imagino que Semana Santa es para que todo el mundo la pase en familia, se aleje del trabajo y la pase con sus hijos, o no sé, ¿no? Como quiera uno divertirse. La humildad está ante todo porque si ella es artista se debe al público, se debe a ustedes. Porque si ni ustedes, no tiene pantalla. Entonces, falta humildad. ¿Ves, Yajita? Escucha los consejos. ¿Será caso que está molesta con todo el tema de la demanda por parte de su cuñada? Bueno, Yajita, quien como tú que tiene Semana Santa para reflexionar y tomar solcito, nosotros tenemos que trabajar. Y así como respetamos tu chamba, dile a tu manchita que respete la nuestra. Porque todo es buena onda, no te chicopales, hija.